En Katmandú, las vacas mojen. Katmandú, ni la he visto yo ni la has visto tú. ¿Dónde vives tú? Yo, en Katmandú. Katmandú, donde las chicas no tienen tutú. Los fantasmas dicen uuuh. ¿Dónde? En Katmandú. Ni fa ni fu. ¡Viva Katmandú! Me he enterado de que las anas en Katmandú también dicen cucú. En Katmandú todo el mundo come chupachú. En Katmandú todo el mundo come chupachú. En Katmandú todo el mundo come chupachú.